Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí presentes. Esta es una charla que se enmarca dentro del ciclo de seminarios que organiza la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad Miguel Hernández y que está íntegramente financiada por la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. La Cátedra tiene como objetivos el desarrollo de actividades en el ámbito de la transformación digital y la mejora de la productividad, además de la formación del uso de tecnologías basadas en la inteligencia artificial como la industria 4.0 en empresa, junto con el impulso de la formación a diferentes colectivos en competencias digitales y transformadoras. Así que, bueno, pues el seminario de hoy está completamente alineado con los objetivos, las metas de esta cátedra. En concreto, bueno, pues tenemos la suerte de contar hoy con la presencia virtual de John Mikel Zavala Iturriaga Goitia, que es profesor titular de la Universidad de Deusto. Se doctoró por la Universidad Politécnica de Valencia en Ingeniería y Proyectos de Innovación y, bueno, ya durante el doctorado fue investigador visitante en el Technical Research Center en Finlandia. Después de su doctorado se ha trasladado a SIRCO en la Universidad de Lund, en Suecia, como postdoc, donde también obtuvo una plaza como profesor ayudante y ya en 2013 obtuvo una beca manicurí, que no es nada sencilla, como sabéis, que le permitió incorporarse a la Deusto Business School. En 2018 fue investigador visitante del HEC de Montreal, en Canadá. Y, bueno, hay que decir que sus principales competencias e intereses de investigación incluyen la política de innovación, la gestión de la innovación y el uso de indicadores para fundamentar las decisiones políticas y las evaluaciones relacionadas con la innovación. Y, bueno, hoy en concreto nos va a hablar sobre el análisis de la capacidad de innovación de la comunidad valenciana y su influencia sobre el crecimiento económico. Nada, John Mike, muchísimas gracias. Adelante. No, gracias. Un placer estar aquí y gracias a Juan y a la cátedra, obviamente, por organizar este ciclo de seminarios y al CIO en su conjunto, pues, por el trabajo que vienen haciendo durante mucho tiempo en la parte del desarrollo metodológico, que nos es de mucha ayuda para poder hacer unos diagnósticos más precisos sobre lo que a nosotros nos interesa, que es, pues, el vínculo que puede existir entre la innovación y el crecimiento y el bienestar económico, ¿no? Que es un poco lo que nos ocupa en el seminario de hoy. Esta presentación viene de un proyecto que hemos hecho para la Agencia Vasca para la Innovación, INNOVASC, en el que analizamos, pues, esta preocupación que existe en el país vasco acerca de si, bueno, si las inversiones que se están realizando en innovación verdaderamente tienen un impacto significativo, pues, en la economía y en el bienestar de la ciudadanía vasca, ¿no? Entonces, bueno, cogiendo los datos y la aproximación que hemos hecho para el caso vasco, pues, hemos hecho una adaptación para el contexto valenciano también. El informe está disponible. Entiendo, Juan, que lo haréis disponible a través de la plataforma, con lo cual cualquier duda o sugerencia que podáis tener será más bienvenida. Sí, correcto. El mes que viene estará ya disponible en abierto. Perfecto. Entonces, bueno, como contexto, y esto no tenía como objetivo ser un seminario académico como es que se suelen hacer en el CIO, sino en la presentación más, de carácter más práctico y más orientado hacia el uso, en este caso para la gestión de las políticas de innovación. Y, bueno, como entiendo que muchos de vosotros sabréis, pues, basa en la literatura, tenemos conocimientos desde los 80, pues, bueno, la innovación debería tener un impacto significativo, ¿no?, sobre el crecimiento económico, la productividad, la competitividad y el bienestar. Hay numerosos informes, uno de ellos, os ponía a modo de ejemplo, este informe de la OCDE de 2010, pero podemos encontrar una plétora de informes que abundan en esta correlación positiva entre ambos. Y el objetivo de este estudio, de esta presentación de hoy, es, pues, contra estar cierto o verdaderamente es cierto en el caso de la comunidad valenciana. Esto es, en el contexto del caso vasco, lo que nos preocupaba, ¿no? Si estas inversiones que se están haciendo en la dinamización del sistema de innovación verdaderamente tienen ese retorno económico que, en base a la literatura, cabría esperar. Entonces, para proceder con el análisis, he dividido la presentación en dos grandes bloques. Una primera parte en la que analizaremos la evolución económica que ha tenido la comunidad valenciana en el contexto nacional, en el contexto de las comunidades autónomas españolas, en el periodo 2000-2023, en base a 10 indicadores, que son los que podéis ver en pantalla, e iremos desgranando uno a uno cuál es la evolución que ha tenido la comunidad valenciana en el tiempo de manera relativa o de manera comparativa. Y en una segunda fase pasaremos a analizar las dinámicas que se observan en el sistema de innovación en la comunidad valenciana y en su capacidad de innovación. En este caso, por una cuestión de disponibilidad de datos y por comparabilidad y seguridad y robustez de esos datos, solo podemos utilizar el periodo 2016-2023. Y terminaremos la presentación con un debate, con unos ruegos y preguntas por nuestra parte y con algunas recomendaciones que haremos para la mejora de la gestión de las políticas públicas vinculadas con la innovación en la comunidad valenciana. Si pasamos al primero de los bloques, cuando analizamos en este caso el crecimiento que ha tenido el PIB en los últimos años, en los últimos 20 años, aquí tendríamos la imagen de seis comunidades autónomas en el contexto nacional. Por una cuestión de visibilidad de los datos, no he puesto la totalidad de las comunidades autónomas, sino que entre tanta línea no se vería nada. He cogido aquellas que estructuralmente podrían ser más similares o más relevantes para la comunidad valenciana. Como veis, los incluyen País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Entonces, si analizamos el contexto del crecimiento del PIB, vemos que en el conjunto de estas seis comunidades autónomas las dinámicas son muy parecidas. Es decir, prácticamente todas han tenido el mismo patrón, el mismo comportamiento a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, a pesar de dicho patrón o dicha evolución en el crecimiento del PIB, vemos claras diferencias notables en la variable que probablemente sea la que mejor nos mida el nivel de bienestar económico, puramente económico, que sería el PIB per cápita. Es decir, en este caso la Comunidad Valenciana de estas seis comunidades autónomas se situaría como la quinta, la quinta comunidad autónoma por orden de PIB per cápita, a pesar de que, como hemos visto en la transparencia anterior, las dinámicas, los ciclos económicos prácticamente han sido los mismos. Sin embargo, claramente en esta imagen se evidencia que esos ciclos económicos, en términos de riqueza o en términos de renta, podríamos decir, no tienen el mismo impacto en todos los territorios. En este caso, pues Comunidad de Madrid quedaría muy beneficiada y luego entenderemos en gran medida el porqué de ello. Una de las variables que incide, que mayor incidencia vemos que tiene en el contexto nacional vinculado con la renta, y esto también tenemos mucha literatura que lo evidencia, es la productividad del trabajo. Y en este caso sí que se observa que en el caso de la Comunidad Valenciana, en términos relativos, siempre hablando de términos relativos, la Comunidad Valenciana ha perdido competitividad en su productividad. Es decir, la productividad de la Comunidad Valenciana ha avanzado en el tiempo, luego veremos una imagen que es bastante clarificada la de ello. A pesar de que la productividad ha mejorado en el tiempo, el resto de comunidades autónomas mejora su productividad en mayor medida. Con lo cual, en términos relativos, la Comunidad Valenciana está perdiendo competitividad y eso es una de las variables que incide en que los niveles de renta no estén siendo capaces de acercarse con estas regiones líderes en términos de riqueza o en términos de competitividad. Por lo tanto, una de las recomendaciones del estudio que nos sale, en el caso de la Comunidad Valenciana, necesariamente es analizar cuáles son las razones de esta que nos ha permitido relativamente baja productividad o este empeoramiento en el comportamiento que la Comunidad Valenciana tiene en términos de productividad del trabajo. Una de las razones que intuimos que puede ser la relevante para el contexto de la Comunidad Valenciana en este ámbito de la productividad es la tasa de regresados superiores. Como veis, existe una correlación muy importante entre la renta, el nivel de productividad y la tasa de educación superior. En este caso, también la Comunidad Valenciana aparece como la quinta comunidad autónoma por orden de población con educación superior. En este caso, está el indicador construido, el tanto por ciento de la población con educación superior, comprendido entre los 25 y los 64 años. Tenemos una imagen muy parecida cuando analizamos el grado de población entre los 25 y los 34 años. Aquí tendría que esperar la hipótesis de que, bueno, hace 30 o 40 años no había tanta población con una educación superior, por lo tanto, cogíamos este otro indicador que nos mide, pues bueno, en términos temporales, al menos más recientes, aquel porcentaje de la población que podría estar orientada a tener estudios universitarios y vemos que, bueno, las dinámicas, los valores son un poco variables entre los dos indicadores, pero las dinámicas son exactamente las mismas. Por lo tanto, aquí sí que se observa que esa baja tasa de penetración, podríamos decir, de los egresados superiores en el contexto de la Comunidad Valenciana sí está teniendo una incidencia directa en primera instancia sobre la productividad y en segunda instancia por derivada en la competitividad territorial y en los niveles de renta que se observan en el territorio. Uno de los indicadores que, a mi parecer, es bastante esclarecedor de la realidad española, en primer lugar, porque es lo que nos ocupa en este informe, pero también de la realidad europea, es el exceso relativo que tienen las diferentes economías, las diferentes comunidades autónomas sobre el total del PIB de España. Entonces, aquí analizamos cuán representativa es cada comunidad autónoma sobre el PIB nacional y, como podéis ver, las líneas son relativamente estables. En este caso, la Comunidad Valenciana, en términos de representatividad sobre el PIB nacional, aparecería de manera estable a lo largo de los últimos 20 años como la cuarta comunidad autónoma más, en términos de escala, en términos de tamaño, la cuarta comunidad autónoma más importante. Por lo tanto, si se analiza esta gráfica, uno podría pensar, bueno, estas posiciones relativas se mantienen más o menos estables. Ahí hay un cambio, más o menos en el año 2010, en el que, como podéis ver en la línea, inicialmente era Cataluña la que tenía un mayor peso relativo y, a partir de 2010, es la Comunidad de Madrid la que domina, la que tiene una mayor tasa de representatividad con alrededor del 20% del PIB nacional. En estos casos, la escala tiene un elemento importante. Como podéis ver, la Comunidad Foral de Navarra, pues, prácticamente no llega a representar el 3% de la economía española o el País Vasco, también estable a lo largo del 6%. Sin embargo, cuando se analizan las tasas de crecimiento, y entiendo que en esta transparencia no veis gran cosa, pero en la Comunidad Valenciana, cuando se analiza en términos relativos cuál ha sido la evolución en su representatividad a lo largo de estos 20 años sobre el PIB nacional, lo que podemos observar es que, permitidme que haga un zoom, que en el año 2000 la Comunidad Valenciana representaba un 9,681% del PIB nacional, como decíamos, Cataluña era la que más tenía, con un 18,9%, y la Comunidad de Madrid era la que, en segundo lugar, aparecía como más representativa, con un 17%. Sin embargo, recordar los colores, la Comunidad Valenciana sería esta. Si nos vamos al último ciclo y comparamos con los valores iniciales, en el año 2023 la Comunidad Valenciana representa un 9,38% del PIB nacional. Y uno podría decir, bueno, pues entre un 9,6% y un 9,3% tampoco cambia mucho, solo es una caída del 3%. Sí que es cierto, pero la Comunidad de Madrid crece un 10%. Es decir, se observa, y este es un fenómeno que observamos no solo en España, sino en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, existe una centralización de la actividad económica alrededor de las regiones que ostentan la capitalidad de distintos países. Y luego veremos que en gran medida esto se debe a la mayor concentración de los servicios intensivos en conocimiento y de los servicios intensivos en tecnología, que son los que están dotando a las economías modernas de un mayor crecimiento en su productividad. Por lo tanto, se observa un desacople en la economía. Muchas de las actividades de servicios están tendiendo a concentrarse alrededor de estas regiones que ostentan la capitalidad y ello hace que la mayor parte de las regiones estén perdiendo representatividad en el contexto económico. En el caso de la comunidad valenciana no es algo dramático, pero cuando se analiza, solo es una caída del 3%, pero cuando se analiza, por ejemplo, el caso de Galicia, de Asturias, de Cantabria, País Vasco, Aragón, las caídas son mucho más representativas. Y esto sí representa un problema de cara al crecimiento económico y a la convergencia económica o el paralelismo que puede haber en las dinámicas económicas de los diferentes territorios de las diferentes comunidades autónomas. En tanto, a desgranar un poco más este nivel de, como decíamos, esta evolución que está teniendo el crecimiento económico en los diferentes territorios, nos interesaba también ver cuál es el peso relativo que pueden tener los diferentes sectores económicos. Entonces, en una primera aproximación, hacemos un análisis de la evolución que tiene el sector primario, entendido como agricultura, la pesca, la minería, en estas seis comunidades autónomas. Y claramente, como veis, existe un declive en prácticamente todas las comunidades autónomas. En el caso de la comunidad valenciana, la caída es alrededor del 60% en el sector primario. Si pasamos al sector de las manufacturas, vemos una caída también, en el caso de la comunidad valenciana, del 35%, de nuevo, con prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas analizadas, teniendo un declive. Por lo tanto, las economías parece ser que, en el caso español, dejan de estar menos centradas en el sector primario y en el sector manufacturero para pasar a estar más orientadas hacia el sector terciario, hacia el sector servicios. Y esto es representativo también de la economía valenciana, que ha tenido en los últimos 20 años un crecimiento del 24%. Es importante porque ahora vamos a analizar en el siguiente bloque cuál es el peso relativo que pueden tener los sectores de baja, de media y de alta tecnología. Por lo tanto, si esos servicios, ese crecimiento que hemos visto en la transparencia anterior, ese crecimiento del 24% en los servicios estuvieran posicionados en servicios intensivos en conocimiento, pues esa bajada en la productividad no se podría observar, no debería observarse. Por lo tanto, ya podéis anticipar un poco cuál es la respuesta a la pregunta. Esa gran cantidad de servicios no son ni servicios intensivos en conocimiento ni en tecnología, sino que se trata de servicios de bajo valor añadido, con una baja productividad y, por lo tanto, condujentes a unos menores niveles de renta. Eso ya se puede predecir y lo observaremos a continuación. Cuando vemos en el caso de los sectores manufactureros, que veíamos que en el caso de la Comunidad Valenciana tenía una caída del 36%, en el caso de los sectores de baja tecnología, los sectores manufactureros de baja tecnología tienen una caída del 49% en el contexto de la Comunidad Valenciana. Los sectores de media alta tecnología tienen una caída del 30% y los sectores de media alta tecnología tienen una caída del 3% en el contexto de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, uno podría esperar, bueno, si los sectores que tienen una menor competitividad, sectores de media y de baja tecnología tienden a desaparecer, es porque está generándose un efecto sustitución en la economía. Esa fuerza de trabajo que tenemos, en vez de estar orientadas hacia sectores tradicionales, ¿no?, manufactureros de relativamente bajo nivel añadido, bueno, la economía se está modernizando, se está produciendo una transición en la que el empleo está variando de sectores tradicionales con bajo nivel tecnológico hacia unos sectores de mayor contenido tecnológico. Esa podría ser una hipótesis que queríamos contrastar en este caso, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el caso de los sectores de alta tecnología, efectivamente, se observa un crecimiento en el caso de la Comunidad Valenciana del 25%, con lo cual, sí hay un crecimiento en el empleo que se está generando en este tipo de sectores, prácticamente todas las comunidades autónomas y, obviamente, con el caso de la Comunidad Valenciana también, en lo que refiere a manufacturas de alta tecnología y, si pasamos a los servicios intensivos en conocimiento, sí que se observa un crecimiento en el caso de la Comunidad Valenciana del 100%. Con lo cual, esa transición que cabría esperar, ese efecto sustitución, ¿no?, del reposicionamiento de la fuerza de trabajo de sectores de menor contenido tecnológico hacia sectores de mayor contenido tecnológico y de conocimiento, efectivamente, sí se observa que el problema radica en que el efecto neto es negativo. Es decir, esa traslación, esa transición que se está produciendo todavía lleva a unos niveles de desempeño que son relativamente relativamente malos. En el contexto nacional, como podéis ver, la Comunidad Valenciana, cuando agregamos el porcentaje del empleo que representan los sectores de alta, de media alta, de media baja, de baja, e intensivos en conocimiento, el efecto neto que tiene sobre la economía valenciana es que el empleo cae en un 26%. Con estos sectores estamos ignorando, en este caso, estamos ignorando el sector servicios, en términos de su conjunción, solo estamos cogiendo los servicios intensivos de conocimiento y estamos obviando otro tipo de sectores como el sector agrícola que hacíamos antes. Por lo tanto, sí que es cierto que se está produciendo una transición de un tipo de empleo a otro tipo de empleo, pero todavía esa transición dista mucho de tener un efecto neto positivo sobre la economía, no solo en el contexto valenciano, sino prácticamente en todas las comunidades autónomas. Y la principal variable que representa este desacople que decíamos, esta transición que está en proceso pero que no ha llegado todavía a tener un efecto neto es el desempleo. Más allá del periodo que podemos encontrar entre 2008, 2015, 2016, en el que, bueno, debido a la crisis económica, pues ahí tuvo todas las regiones españolas que tienen ese, como esa chepa, ese crecimiento exponencial durante años. Si cogemos la línea de tendencia entre 2000 y 2023, el crecimiento del desempleo del tanto por ciento de la población con más de 25 años es del 18%, si nos centramos en el caso del desempleo juvenil está creciendo en un, el desempleo ha crecido en un 37%. Por lo tanto, sí que se observa que esa transición está en proceso pero todavía el efecto que está teniendo sobre la economía, principalmente sobre la economía de la población comprendida entre los 25 y los 34 años pues es muy negativa y esto sí representa un problema para las dinámicas donde la capacidad de innovación del territorio pues en un principio debería incidir a través de la generación de nuevos puestos de trabajo en sectores, esos sectores intensivos en conocimiento de tecnología a los que hacíamos mencionar antes. Y la última variable para centrar este primer bloque de análisis de la realidad económica o lo que llamamos la capacidad económica es el número de empresas y en el caso de la comunidad valenciana se produce algo bastante interesante porque cuando analizamos la demografía total del número de empresas en este caso el indicador solo era comparable a partir del año 2008 hasta el año 2020 el número de empresas prácticamente se mantiene constante. Si analizamos solo hay una caída del 0,89% si analizamos por número de empleados se observa que la caída es más representativa en el número de las empresas que tienen entre 1 y 9 empleados es decir en este espectro de la población en el que conocemos la realidad española y en el caso de la comunidad valenciana pues es muy representativa de estas pymes micropymes o empresas familiares bueno aquí la caída es del 11% y lo que resulta paradójico es que la caída en las empresas que tienen más de 10 trabajadores es mucho más representativa es del 25% lo que nos está diciendo que las empresas grandes ese efecto que decíamos de concentración de los esfuerzos alrededor de las economías que están centradas con la región región capital tienden a tener un mayor peso en el caso de las empresas de mayor tamaño que en el caso de las empresas de menor tamaño a pesar de que el número ha descendido en todos los casos en el caso de las empresas de cierto tamaño y ya veis que más de 10 empleados tampoco es que sean de gran tamaño cuando pasamos a más de 250 empleados ese nivel de transferencia o de movilidad entre empresas es mucho mayor y esto sí representa un problema el hecho de que la concentración se esté produciendo alrededor de la Comunidad de Madrid en detrimento de otros territorios por lo tanto sí que identificamos una serie de dinámicas a nivel económico que se están produciendo en las diferentes comunidades autónomas en el contexto nacional entonces vamos a ver ahora en qué medida estas dinámicas económicas se pueden explicar o no se pueden explicar a través de las dinámicas que se observan en la capacidad de innovación que es el segundo de los bloques que voy a abordar como os decía en este caso el periodo que vamos a analizar en todos los indicadores es el periodo 2016 a 2023 y los datos vienen del probablemente conocido por muchos de vosotros el Regional Innovation Scoreboard que es la herramienta que tiene la Comisión Europea para monitorizar las dinámicas que se están produciendo en la capacidad de innovación en los países y en las regiones europeas el Regional Innovation Scoreboard la última edición es el del año 2023 del año pasado salen en años impares con lo cual en el 25 deberíamos tener una nueva edición y como podéis ver en pantalla en base a esta categorización pues la comunidad valenciana quedó representada quedó reflejada como un territorio que tiene una capacidad de innovación moderada cosa que en el caso del contexto nacional pues es lo común hay algunas como podéis ver Castilla-La Mancha en Extremadura que tienen una categorización como regiones emergentes y hay tres Cataluña perdón cuatro Cataluña Comunidad de Madrid Comunidad Foral de Navarra y País Vasco que tendrían un carácter de innovadoras fuertes no hay ninguna innovadora líder dentro de nuestro territorio si analizamos cuál ha sido la evolución de la comunidad valenciana en este en este periodo de tiempo en el año en el periodo comprendido entre el 16 y el 23 vemos que la comunidad valenciana ha tenido un crecimiento en su capacidad de innovación ha mejorado su capacidad de innovación en un 10,6 no voy a entrar en los detalles metodológicos de los indicadores cómo están construidos etcétera pero sí que se observa que la capacidad de innovación del territorio de la región está mejorando como podéis ver todas las comunidades autónomas españolas mejoran su capacidad de innovación algunas de ellas como Melilla solo lo mejoran en un 3% Ceuta algo parecido Andalucía en un 4% con lo cual la comunidad valenciana está dentro de las regiones que tienen un mayor crecimiento una mejor variación en su capacidad de innovación podríamos decir por lo tanto esas dinámicas que explicábamos antes económicas pues bueno parece ver que esas mejoras que se están produciendo en términos de innovación no llegan a materializarse del todo en el conjunto de la economía y luego explicaremos una de las hipótesis de trabajo que podemos tener lo que queremos ver a continuación es si ese 10,6% de mejora que tiene la comunidad valenciana es un comportamiento atípico o es un comportamiento esperable y en esta imagen lo que podemos ver es cuál es el patrón de comportamiento que tienen todas las comunidades autónomas españolas que serían los puntos azules en comparación con el conjunto de las regiones europeas con las 241 regiones europeas entonces lo que podemos ver es que la comunidad valenciana está encuadrada en un conjunto de regiones europeas que tienen un valor en su índice RIS en el año 2016 alrededor de 90 a 100 puntos y cuando hacemos la línea de tendencia que nos marca el valor esperable que podríamos tener de ese conjunto de regiones europeas que son estructuralmente similares al menos en términos de innovación con la comunidad valenciana lo que vemos es que la comunidad valenciana está posicionada sobre la línea de tendencia con lo cual ese 10,6% que ha tenido en su mejora la comunidad valenciana sería lo que cabría esperar dado el comportamiento del resto de las regiones lo que no podemos hacer es comparar a la comunidad valenciana con aquellas regiones que tienen una capacidad de innovación de 160 puntos porque estructuralmente son totalmente similares y por lo tanto esas regiones que tienen una muy una capacidad de innovación muy superior al de la comunidad valenciana pues tienen unas dinámicas unas variaciones inferiores a las que podría tener en la comunidad valenciana lo mismo ocurre pero en el sentido contrario si vamos hacia abajo si nos posicionamos en las regiones que están alrededor de Canarias aquí veis que aquellas regiones que tienen muy poca capacidad de innovación lo normal es que tiendan a tener un crecimiento muy superior a lo que se observa en otros estratos de regiones con diferentes capacidades de innovación con lo cual veis que aquí hay por ejemplo crecimientos en el periodo 2016-2023 variaciones en su capacidad de innovación alrededor del 60% cosa que ninguna región española puede tener la que más tendría sería Canarias por lo tanto mensaje positivo la comunidad valenciana está mejorando su capacidad de innovación pero lo está haciendo al ritmo al que cabría esperar dado el conjunto de regiones con las que podremos decir la comunidad valenciana estaría compitiendo por lo tanto si queremos hacer una convergencia con el resto de regiones europeas lo que cabría esperar es que la comunidad valenciana tiene que avanzar más rápido de lo que está avanzando en realidad como consecuencia del análisis y a modo de resumen el informe está mucho más detallado pero de las 21 dimensiones que se contemplan dentro del scoreboard dentro de esta base de datos analizamos cuál es la posición relativa que tiene en cada una de estas 21 dimensiones la comunidad valenciana con lo cual los números que veis en la pantalla que veis que son muy estables prácticamente en todo el periodo considerado representan cuál es la posición relativa de la comunidad valenciana en el contexto de las comunidades autónomas españolas como cual si eres la número uno como puede ser el caso del indicador de población que participa en el aprendizaje permanente en este caso la comunidad valenciana sería la primera de todas las comunidades autónomas españolas no de todas las comunidades europeas no de todas las regiones europeas sino que limitamos el análisis a las por coherencia con el primero de los bloques con las comunidades autónomas españolas con lo cual vemos claramente que hay una serie de fortalezas como puede ser el indicador que hacemos referencia ahora la población que tiene un aprendizaje continuo y también observamos que existen una serie de debilidades aparecen en nuestro análisis siete debilidades muy claras en el caso del sistema de innovación de la comunidad valenciana por una parte veremos la parte de las publicaciones científicas ahí se observa que hay una gran cantidad de publicaciones científicas pero sin embargo no tienen un impacto científico como el que cabría esperar dada la dimensión que tiene el subsistema de generación de conocimiento en la comunidad en la comunidad valenciana también se observa claramente la debilidad que tienen las pymes principalmente en innovación de proceso y en la capacidad de colaboración que tienen las pymes con otro tipo de agentes del sistema y estas son las grandes recomendaciones que vemos para la comunidad valenciana las pymes están haciendo bastantes innovaciones de producto dado lo que cabría esperar por ejemplo en términos de ventas si vamos al indicador 20 la comunidad valenciana tiene una evolución muy positiva pasando de ser la región número 12 en el contexto nacional a ser la tercera en términos de ventas de productos innovadores con lo cual si se observa una mejora en la capacidad de producción de productos innovadores sin embargo en términos de la eficiencia del proceso productivo se observa que esas innovaciones de proceso en la comunidad valenciana como veis de ser la primera en 2016 ha pasado a ser la novena en el año 2023 con lo cual se está produciendo más innovación esa innovación está llegando al mercado pero en términos de costes y la gestión de dicha innovación está ocurriendo de una manera relativamente ineficiente cosa que se podría mejorar y por ejemplo los colegas del FIO aquí tienen mucha más experiencia en el contexto al menos de Alicante en el trabajo con las empresas para encontrar estas fuentes de ineficiencia por lo tanto se observan una serie de dinámicas que nos permiten identificar cuáles pueden ser esas debilidades o esas fortalezas relativas que tiene el sistema de innovación de la comunidad valenciana Si analizamos ahora el conjunto de estas 21 dimensiones de estos 21 indicadores de manera temporal en esta imagen voy a pasar al detalle no espero que veáis todos los números lo que vemos es cuál es el comportamiento que está teniendo todas las comunidades autónomas españolas en el contexto de los 21 indicadores aquí tenemos los 21 indicadores y cada una de estas celdas nos está diciendo cuál es la variación que ha tenido este indicador para esta comunidad autónoma en el periodo 16-23 por ejemplo si cogemos en el caso de Galicia en el indicador de publicaciones científicas co-publicaciones científicas internacionales pues este indicador en el caso de la comunidad autónoma de Galicia pues habría crecido en un 65% en el periodo 16-23 por lo tanto si vamos al caso de la comunidad valenciana aquí tenemos el conjunto de los 21 indicadores y la evolución temporal que han tenido como no se ve mucho os he puesto en una pantalla para el caso exclusivamente para el caso de la comunidad valenciana cuál es la evolución que ha tenido en estas dimensiones que veíamos en la transparencia anterior y ver si esas dinámicas que se están produciendo dentro del sistema de innovación abundan sobre las fortalezas que tiene el propio sistema o abundan sobre las debilidades que tiene el sistema entonces las buenas noticias vamos a empezar por las buenas noticias en una de esas áreas de mejora de la capacidad científica de ese subsistema de generación del conocimiento que teníamos bueno de manera global la comunidad autónoma está generando más publicaciones de manera cooperativa con otro tipo de agentes o universidades que no estén dentro del contexto de la comunidad autónoma bien en el contexto nacional o bien en el contexto europeo con lo cual aquí buenas noticias otro de los indicadores que es muy representativo que una de las fortalezas ya lo decíamos es el de las pymes que tiene innovaciones de producto aquí ya la comunidad autónoma valenciana sí ha tenido una evolución muy muy positiva como hemos dicho que le ha permitido convertirse en la tercera la tercera comunidad autónoma en términos de innovaciones de producto algo también muy parecido a lo que ya decíamos con la parte de las con la parte de las ventas también podríamos en un segundo nivel podríamos decir que existe una dinámica positiva en el gasto en innovación no vinculado con actividades de I más D que esto es una de las deficiencias que históricamente solemos ver en los sistemas de innovación un exceso de inversión en actividades de I más D que sin embargo no puede absorberse porque las empresas del territorio no tienen esa capacidad de poder absorber tanto conocimiento o tanta tecnología por lo tanto en el caso de la comunidad valenciana más que el crecimiento de I más D en el sector empresarial que así se está produciendo se está invirtiendo en otro tipo de actividades no vinculadas con I más D pero que sí inciden sobre la innovación por lo tanto esto sí que son buenas noticias por lo tanto tenemos una serie de indicios que nos están indicando nos están apuntando a que bueno el sistema de innovación de la comunidad valenciana está en una senda positiva si vamos al lado negativo existen y ya lo hemos mencionado con anterioridad podríamos decir tres grandes dimensiones en las que la comunidad valenciana tiene debilidades estructurales una de ellas es el de la innovación de proceso ya lo acabamos de apuntar con las ineficiencias que se pueden detectar el segundo de ellos es el del empleo que ya lo hemos visto en la parte del análisis económico con esa pérdida de empleo neto que decíamos es decir se está produciendo la transición pero en términos neto ahí tenemos una debilidad el análisis dinámico de la parte de la innovación también lo confirma y en tercer lugar tenemos el de las publicaciones más agitadas que también ha salido en una transparencia previa por lo tanto si dejamos de margen la parte de generación del conocimiento porque podríamos poner en tela de juicio si ese conocimiento que se genera en el entorno de las universidades verdaderamente llega al mercado o no bueno sí que se observan dos áreas de mejoras en las que las políticas de innovación de la comunidad valenciana podrían incidir de manera directa la mejora en las innovaciones de proceso para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y la parte del empleo que en el fondo están muy vinculadas la una con la otra para poder entrar un poco más en detalle en esta posible ineficiencia que podemos detectar en el caso de la comunidad valenciana en términos de innovación elaboramos un índice muy muy sencillito para que todo el mundo lo pueda entender que es una ratio entre inputs y outputs con lo cual cogemos cinco de los outputs que estaban contemplados en esos 21 indicadores que mencionábamos antes los tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla y los dividimos por cuatro inputs los cuatro inputs que podríamos decir que son aquellos en los que existe un consenso universal en la parte académica sobre cuando queremos medir la innovación cuáles son los indicadores que pueden resultar más representativos entonces en una primera aproximación a este ratio le llamamos el índice de productividad de la innovación estándar veremos luego que elaboramos uno un índice de productividad de la innovación al que llamamos extendido en el que metemos más indicadores como tenemos un desajuste entre la cantidad de indicadores de output y la cantidad de indicadores de input obviamente el ratio generalmente nos va a salir positivo porque simplemente hay más indicadores de output que de input por lo tanto la parte del numerador nos va a salir siempre superior a la del denominador lo que hacemos es normalizar estos datos para que en todos los casos el intervalo comprendido quede entre 0 y 1 y por lo tanto la interpretación sea más sencilla cuando analizamos este PI estándar o este índice de productividad estándar en el caso de las comunidades autónomas españolas vemos las dos imágenes tanto para el periodo 16 como para el año 23 lo que observamos es que la comunidad valenciana estaría en este punto de aquí tendría un índice RIS alrededor de 100 en el año 2016 si vamos al año 2023 tiene un índice superior al 10 y ahí venía reflejado esa mejora del 10,6% por lo tanto si se observa una mejora en su capacidad de innovación como ya hemos apuntado con anterioridad si vamos al otro eje vamos al índice de la productividad de la innovación lo que llamamos productividad de la innovación en este caso la comunidad valenciana estaría alrededor del 25% y esta capacidad de innovación prácticamente se mantiene constante esta productividad estas dinámicas esta eficiencia del proceso productivo prácticamente se mantiene constante por lo tanto no se observa una mejora equivalente en la producción de la innovación como se observa en la capacidad de innovación por poner una metáfora podríamos decir que la capacidad de innovación el músculo a la comunidad valenciana ha ganado músculo pero no ha ganado en velocidad ahora tenemos un atleta que es más fuerte pero el atleta no ha mejorado sus marcas en los 1500 metros este año que hemos estado en olimpiadas en los 1500 metros el atleta tiene más capacidad pero no ha mejorado su marca su marca en los 1500 metros en los últimos 7 años prácticamente se ha mantenido se ha mantenido estable y ahí uno cabría decir bueno vamos a analizar cuál es la línea de tendencia de nuevo para analizar qué es lo que cabría esperar en el contexto de las comunidades autónomas españolas y vemos que en ambos casos la gran mayoría de las comunidades autónomas y la comunidad valenciana en particular se posicionan sobre la línea de tendencia es decir la comunidad valenciana está teniendo el patrón que están teniendo la mayor parte de las comunidades autónomas españolas tenemos los claros outliers que son Ceuta y Melilla que bueno por una cuestión de datos también los datos en estos casos no son tan robustos como los que pueden ser en el caso del resto de las comunidades autónomas por lo tanto dentro del contexto nacional la comunidad valenciana está teniendo el patrón que cabría esperar vamos a hacer en una segunda aproximación el mismo análisis pero con este índice de productividad extendido vamos a ver cómo se comporta cuando consideramos la práctica totalidad de los indicadores que estaban contemplados en el scoreboard en este caso sí tenemos nueve indicadores de input nueve indicadores de output con lo cual el procedimiento es exactamente lo mismo dividimos los outputs por los inputs y normalizados y el análisis a que las conclusiones a las que nos llevan pues son muy parecidas a las que hemos obtenido en el caso anterior en este caso al meter una mayor cantidad de indicadores la comunidad valenciana sí que se observa en este índice de productividad extendido que está ligeramente por encima de la línea de tendencia es decir cuando consideramos la totalidad de los indicadores que vienen a representar el sistema de innovación de la comunidad valenciana el comportamiento es superior a si nos centramos en el core de los indicadores que cabría esperar que facilitan la dinámica de un sistema de innovación por lo tanto la comunidad valenciana desde esta perspectiva insisto dentro del contexto nacional la comunidad valenciana estaría atendiendo una evolución dentro de su productividad vinculada con la innovación positiva pero bueno muy cercana en todos los casos a lo que cabría esperar dada la línea de tendencia tanto en el año 16 como en el año 23 entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando sacamos el foco del conjunto de comunidades autónomas españolas en un principio cuando hemos empezado con la parte del análisis económico y hemos comparado si las regiones españolas están teniendo un comportamiento equivalente al de sus regiones europeas etcétera veíamos una imagen en la que bueno dada aquella línea de tendencia con ese color rocha que veíamos más o menos la comunidad valenciana estaba posicionada sobre la línea de tendencia en este caso lo que nos estaba lo que estamos identificando es si ese índice de productividad que está teniendo la comunidad valenciana es equivalente al resto de las regiones europeas que tienen una capacidad de innovación similar a la comunidad valenciana y en segundo lugar si la región la comunidad valenciana en este caso está convergiendo con aquellas regiones que tienen una capacidad de innovación superior a ella en el caso de la comunidad valenciana que estaría posicionada aquí más o menos en el eje central lo que podemos observar es que efectivamente la productividad como hemos visto en la transparencia anterior la productividad de la comunidad valenciana ha mejorado en el tiempo es decir su índice de productividad ha crecido en el tiempo pero sin embargo en términos de convergencia la comunidad valenciana no llega a converger con aquellas regiones que teniendo un comportamiento muy similar a ellas se están moviendo mucho más rápido es decir hay regiones en Europa equivalentes a la comunidad valenciana que han crecido dentro de su capacidad de innovación han crecido en su músculo y que además han mejorado sus marcas se están moviendo más rápido utilizando la metáfora que decíamos antes y en el caso de la comunidad valenciana la comunidad valenciana en términos relativos estaría posicionada dentro del mismo espacio si hiciéramos un análisis de A que no voy a entrar en los detalles en esta presentación si hiciéramos un análisis de A dinámico veríamos que la comunidad valenciana en el tiempo no se ha movido en gran medida y que el resto de regiones que estarían dentro de su espacio si han avanzado si han convergido en mayor manera que la comunidad valenciana por lo tanto de nuevo se están produciendo unas condiciones necesarias es decir se está produciendo una evolución positiva en el contexto de la comunidad valenciana pero cuando pasamos principalmente del ámbito nacional al ámbito europeo vemos que esas condiciones positivas no son suficientes que el resto de las comunidades perdón de las regiones europeas lo están haciendo están teniendo esas mismas dinámicas pero con una mayor velocidad por lo tanto tenemos un problema de no tanto de capacidad de innovación sino como de convergencia con el resto del espacio europeo y bueno para terminar la presentación al principio hemos comentado hemos empezado por preguntar bueno ¿qué está ocurriendo en la comunidad valenciana? ¿tiene la inversión en innovación? ¿las dinámicas del sistema tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico? pues bueno vamos a ver algunas regresiones sencillitas que hemos hecho en este caso aquí lo que estamos analizando es el índice sintético RIS que nos mide de una manera sintética el comportamiento que está teniendo el sistema de innovación vemos el impacto que está teniendo el RIS sobre diferentes diferentes variables que hemos analizado en el contexto económico en este primer análisis analizamos el vínculo que existe entre la capacidad de innovación y el crecimiento interanual del PIB y lo que observamos es que el RIS no tiene un impacto significativo sobre en gran medida en algunos de los años aquí en el año 17 y en el año 22 sí que tiene un impacto pero ese impacto como podéis ver es ligero y es negativo es decir se produce algo que va en contra de la intuición a mayor capacidad de innovación parece que el crecimiento interanual del PIB es negativo entonces vamos a ver dónde se está produciendo ese impacto negativo o ese comportamiento dispar que cuanto más capacidad de innovación menor crecimiento interanual del PIB entonces cogiendo como referencia las regiones líderes lo que observamos es que en comparación con las regiones líderes el resto de las regiones acordaros que hablamos de regiones líderes fuertes moderadas y emergentes esa imagen europea que veíamos en que la comunidad valenciana estaba caracterizada de color amarillito lo que observamos es que en términos relativos las regiones como la comunidad valenciana que tienen un carácter moderado tienen un impacto positivo entre la innovación la capacidad de innovación y el crecimiento interanual del PIB es decir aquellas regiones caracterizadas como líderes es aquellas en las que el hecho de invertir más en su sistema de innovación no tiene una rentabilidad directa tan elevada como la que podría tener en otro tipo de territorios por lo tanto la recomendación para la comunidad valenciana es hay que seguir invirtiendo y hay que hacerlo de manera más acelerada hay que hacer esas inversiones tienen que ocurrir de una manera más rápida porque en su caso para el conjunto de regiones europeas que están caracterizadas como moderadas este impacto sí que es positivo preocupa los valores observados en los dos últimos años y en este caso hay que tener en cuenta que en el contexto los datos que nos vienen del Regional Innovation Scoreboard generalmente van con un retraso de dos años es decir los datos del 22 están reflejando las dinámicas del 20 y en el 20 todos sabemos lo que pasó por lo tanto habrá que ver el año que viene cuando tengamos la edición del 25 del Scoreboard y estemos midiendo las dinámicas del 23 si este efecto positivo que cabría esperar se mantiene dado el análisis personalmente considero que estas dinámicas negativas que se observan entre el crecimiento económico y la capacidad de innovación en los años 21-22 viene claramente impactado por la pandemia de COVID que tuvimos habrá que verlo en el año 25 lo ocurre cuando analizamos hacemos el mismo análisis la capacidad de innovación y el PIB del cápita en este caso también vemos que la capacidad de innovación tiene ahora sí un impacto positivo y significativo en todos los años sobre el PIB per cápita y aquí es donde cuando cogemos por grupos de referencia y tomando como referencia las regiones líderes en innovación el resto de las regiones tipo tienen un impacto negativo es decir el hecho de incrementar la capacidad de innovación tiene una incidencia positiva sobre el PIB per cápita pero ese impacto positivo sobre el PIB per cápita en el caso de las regiones moderadas va a ser pues 9.656 euros inferiores o 9.900 euros inferiores a las que cabría esperar en comparación con las regiones líderes es decir las regiones líderes serían aquellas que el mayor crecimiento van a tener en su PIB per cápita en el caso de las regiones moderadas como la comunidad valenciana ese impacto sobre el PIB per cápita es inferior sigue siendo positivo pero es inferior algo muy parecido con la productividad la productividad se observa que tiene sorprendentemente un impacto negativo en la capacidad de innovación en comparar perdón la capacidad de innovación con la productividad del trabajo esta productividad del trabajo parece que no va de la mano de la capacidad de innovación y el caso de la comunidad valenciana parece reflejar que existe ese desacopla que hemos hecho referencia la capacidad de innovación va por un lado pero sin embargo la economía del día a día va principalmente para las pymes va por otro lado y por lo tanto no se observan crecimientos en la productividad del trabajo derivados de la innovación y en este caso también el impacto en caso de que las regiones líderes tuvieran un impacto positivo sobre la productividad en el caso de las comunidades o las regiones caracterizadas como moderadas ese impacto en todos los casos va a ser inferior por lo tanto parece una de las conclusiones del estudio es que la innovación tiende a favorecer a aquellos territorios que tienen una mayor capacidad de innovación la lógica de cuanto más mejor aquellos territorios que tienen mucho músculo y que son muy ágiles se benefician en mucho mayor medida que aquellos territorios que están que son emergentes que están teniendo unas dinámicas positivas pero que en ningún caso veíamos en esa transparencia de convergencia también llegan a converger con lo cual en términos de innovación podríamos estar podríamos hablar de que esos pelotones que podríamos tener como en el tour la distancia entre los pelotones cada vez está siendo mayor los impactos son positivos en algunas variables pero sin embargo la realidad nos está apuntando a que existe una divergencia en el comportamiento de los territorios un indicador interesante que me parece interesante es el del vínculo que tiene la innovación con el empleo en manufacturas lo que nos está diciendo es que esta correlación entre ambas dimensiones es negativa es decir que cuanta mayor capacidad de innovación tiene un territorio menos empleos en manufacturas las van a tener y al comparar con las regiones líderes las regiones moderadas como la comunidad valenciana van a tener un mayor peso en manufacturas que lo que van a tener las regiones líderes que parece bastante de recibo Estocolmo va a tener menos empleo en manufacturas o la comunidad de Madrid va a tener menor empleo en manufacturas que lo que podría esperarse de la comunidad valenciana y sin embargo cuando pasamos a analizar el vínculo entre innovación y empresas dedicadas a servicios intensivos de conocimiento lo que observamos es el fenómeno contrario a mayor capacidad de innovación mayor tejido económico vinculado con servicios intensivos de conocimiento pero sin embargo estos servicios de conocimiento están principalmente posicionados como decíamos al comienzo en las regiones capital y en aquellas regiones caracterizadas como innovadoras líderes por lo tanto esas apuestas que muchos territorios están haciendo hacia sectores intensivos de conocimiento parece que pueden tener ese riesgo porque la tendencia natural es que este tipo de empresas se puedan concentrar en las regiones capital o en regiones con una muy elevada capacidad de innovación como no es el caso de las comunidades autónomas españolas con la excepción de la comunidad de Madrid entonces para terminar un par de apuntes a pesar de que a lo largo de la presentación ya he ido haciendo algunas recomendaciones y algunas matizaciones si parece observarse que en el caso de la comunidad valenciana existe un importante reto en el que hay agentes como la agencia valenciana innovación que ya están trabajando en la capacitación y la dinamización de la innovación en las pymes hemos visto la evolución positiva en la introducción de nuevos productos sin embargo no tanto en la innovación de proceso pero sin embargo en muchas ocasiones en este comportamiento de los sistemas se nos olvidan otro tipo de agentes ponemos mucho el foco en el comportamiento de las empresas y por ejemplo en las administraciones públicas también es necesario que introduzcan procesos de innovación abierta procesos de dinamización de introducción de nuevas tecnologías etcétera porque si no se produce otro desacople las empresas tienen unas dinámicas muy muy innovadoras a las cuales las administraciones públicas no son capaces de responder y eso hace pues como entiendo que muchos de vosotros experimentáis pues que esos procesos no sean tan dinámicos como cabría esperar y vemos precisamente que esa velocidad es uno de los problemas a los que hacemos frente por lo tanto no solo es problema de capacitación de las empresas también es un problema de capacitación y de administración de las administraciones públicas y aquí las universidades representan un rol central yo creo que el trabajo que está haciendo el CIO es ejemplar en este sentido obviamente las OTRIS también resultan necesarias y hay un informe muy importante muy relevante que a mí me gustó mucho del año 2021 en el que se hace un diagnóstico de cuáles son los mecanismos que se están empleando en el contexto nacional para mejorar esta transferencia de conocimiento este vínculo esta articulación que llamamos del sistema de innovación para el caso español y ofrece unas recomendaciones de mejora que yo creo que para el caso de la comunidad valenciana sí que pueden ser relevantes y una de las áreas en las que se incide de manera constante es la necesidad de no solo abordar el lado de la oferta de conocimiento es decir las universidades no van a tener por sí mismas la capacidad de articular el sistema ofreciendo su conocimiento sino que también tiene que venir acompañado de una parte de la demanda las propias pymes tienen que ser las que estén dinamizando y las que estén solicitando a las universidades otro tipo de agentes a los clústeres por ejemplo otro tipo de agentes ese conocimiento para poder adaptarlo a sus condiciones específicas a modo para concluir a modo de recomendaciones muy muy concretas tres mecanismos que me parecen muy sencillitos que tenemos experiencias en otros muchos territorios de las que poder aprender la primera de ellas es la generación de redes veíamos que una de las debilidades del sistema de innovación es precisamente esa falta de articulación que los agentes científicos van por un lado las pymes van por otro y hay por lo tanto esas redes no están bien tejidas y ahí hay muchos mecanismos que se pueden implementar para poder mejorar esta capacidad de interacción entre los agentes del sistema a modo de ejemplo en la presentación apunta a esta movilidad del personal investigador por ejemplo cambiando algunos de los incentivos ese excel de transferencia que entiendo que muchos conocéis viene a apuntar en esta dirección también otro de los instrumentos que son muy efectivos y en el País Vasco tenemos bastante experiencia en su uso es el uso de los bonos de innovación bonos que se les dan a las empresas principalmente a las pymes para que puedan desde la demanda fraccionar a los agentes de conocimiento un centro tecnológico una consultoría un departamento universitario un organismo de investigación lo que sea para poder responder a una demanda que ellas tienen en muchas ocasiones las pymes no tienen la capacidad financiera de poder meterse en un proyecto de estos tipos por lo tanto se les dan un bono que tienen que canjear directamente con uno de estos agentes del sistema con lo cual se está favoreciendo ese intercambio y ese trabajo en conjunción y el último ejemplo que quería mencionar principalmente para el caso de las pymes también es el caso de las marcas colectivas lo que observamos en el caso de la comunidad valenciana y en otras muchas regiones no solo en España sino en Europa en su conjunto es que las pymes están introduciendo muchos productos en el mercado sus ventas están creciendo pero en muchas pymes ese posicionamiento de marca no se está produciendo es decir el comprador no tiene una capacidad de discernir entre el juguete de la empresa A de me invento E de IBI o el juguete de la empresa B de Santa Pola el consumidor medio no tiene esa capacidad de poder distinguir y por lo tanto el uso es utilizar marcas colectivas por ejemplo fabricado en Alicante y que ahí la agencia valenciana de innovación puede ser la propietaria de ese trademark que exija a las pymes cumplir ciertas garantías pues de seguridad que los niños no puedan ingerir ese tipo de ese tipo de juguetes los materiales que se están utilizando que no sean cancerígenos etcétera si cumples esas esas condiciones se te da el acceso a esa marca colectiva y por lo tanto tu producto ya no aparece como la empresa X de IBI o la empresa Y de Santa Pola sino que aparece como una empresa ubicada en la comunidad valenciana que ahí el consumidor sí puede tener una mayor capacidad de discernir si un producto es de la comunidad valenciana o desde una región de invento de la República Checa ¿no? por lo tanto el uso de estas marcas colectivas sí que cada vez está siendo más extendido y creemos o creo que en el caso de la comunidad valenciana sí que podría ser de interés principalmente para mejorar el posicionamiento de las pymes de la comunidad valenciana y de la comunidad valenciana y de la comunidad valenciana